Hay una mujer que hoy cumple 100 años, es de Gijón, y va a venir, pero obviamente la mujer no está... Bueno, podría estar, hay gente con 100 años que puede despasarse y tal, pero ella no, está en casa y la tenemos al teléfono. Vamos a felicitarla porque esta mujer, Mercedes, cumple 100 años igual que nuestra emisora. Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 100 años cumple hoy usted. Sí, señor, 100 años. Pues un aplauso de este público y muchas felicidades. Es emotivo, ¿eh? Mercedes, ¿qué ha representado para usted la radio en estos 100 años? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué representa para...? Mucho, mucho. Mucho, ¿no? La cadena se ha representado para mí mucho en la vida. Me ha hecho mucha compañía, me ha abierto los ojos al mundo y me ha emocionado. Lo que más me emociona de la cadena SER es eso que ustedes dicen siempre, de que ustedes, los locutores de la cadena SER y nosotros, los oyentes, somos familia. Y es cierto. Eso siempre me ha emocionado. Y es verdad. Ustedes siempre dicen, nosotros, los de la cadena SER y ustedes, los oyentes, somos familia. Lo decimos de verdad porque es auténtico. Y como siempre dicen que somos familia, mañana a las 8 menos cuarto les espero a todos los locutores de la cadena SER en la puerta del hospital universitario de Cabueñes. ¿Pero para qué quiere que vaya a ir al hospital? Pues porque mañana me tienen que hacer unos análisis de orina y como ustedes dicen que son mi familia, pues van a ir solas. No, pero no es exactamente así. Pero no dicen que son mi familia. Sí, pero... 8 menos cuarto, por favor, en la puerta del hospital, sean puntuales, consultas externas. Es que ellos tienen programas de radio que hacer mañana, no, no, no... Pues mañana no se hacen programas y ya están. Hombre, señora... ¿Qué es más importante, el trabajo o la familia? La familia, sí. 8 menos cuarto, hospital universitario de Cabueñes. No puede ser. Calle Prados, 395. No va a poder ser, lo siento. ¿Pero somos familia o no somos familia? Sí, pero como símbolo, simbólicamente... Ni símbolo ni símbolo, coño. Si llevan ustedes ya las frioleras de 100 años, que se dice pronto, diciendo que son mi familia, pues ahora toca demostrarlo. Calle Prados, 395. La línea 10 sale desde el partido y luego, después del hospital, que vienen ustedes... Lo siento, señora, pero no va a poder ser. Y siendo familia como somos, casi no nos veamos. ¿Se ríe ahora usted? Claro que me río, claro que me río. Era broma, era broma. Se me lo había creído, ¿en serio? Ya sé que es un símbolo, hombre, ya sé que es un símbolo. Pero a veces los símbolos son muy importantes. Mucho. Yo tengo familia, familia real. Tengo nietos y hijas, pero a veces la familia simbólica de la cadena ser me hace más caso que la familia real. Porque ustedes siempre están ahí, conmigo, haciéndome compañía. Sí, señora, sí, señora. Sí, pero mañana 8 menos cuarto en la puerta del hospital, ¿eh? Señora, no cuelgue y vea este vídeo que hemos preparado donde resumimos cosas importantes que han pasado en los últimos 100 años y que la radio lo ha recogido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!